Nuestro invitado de hoy va a ser Asher Bok, es un evangelista quien conocí yo en Corea y miren es un yo veo de que él va a ser un evangelista trotamundos, lo logré aquí agendar entre un viaje de que fue a Colombia donde cientos de personas recibieron al Señor y luego de esto va a ir a los estados a visitar una iglesia en Texas donde después se va a ir a Bali entonces miren entre su ocupado horario calendario logramos traerlo aquí para que nos pudiera bendecir y compartir con nosotros este mensaje de libertad de testimonio lo que él siente que el Espíritu Santo ha traído para nuestra nación y nuestra iglesia entonces con esto los invito a dar un saludo un como se dice un una buena una bienvenida a Asher Bok amén amén podemos ponernos de pie por favor que bueno es estar con ustedes aquí en Guatemala es mi primera vez estando aquí y me encanta amén les voy a dejar sentarse en un momento pero antes quiero mostrar honor a Pastor David y su familia por su invitación por su invitación que fue llena de gracia y antes que nada primariamente a su mamá y a su papá por su obediencia a Dios por darle nacimiento a este lugar vea en donde Dios lo tiene a usted esto es asombroso así que Pastor David te muestro honor a ti y a tu familia podemos darle un aplauso a ellos también amén sé que el equipo de alabanza de oración ya no está aquí pero quiero decirles en donde quiera que estén que son increíbles podemos darles a ellos también un aplauso por favor amén y ahora sí pueden tomar sus asientos así que esta es la parte menos importante del día de hoy este es el acerca de mí aburrido mi nombre es Asher Buck soy un evangelista de los Estados Unidos de Norteamérica tengo un ministerio que se llama Ministerios Asher Buck en donde Dios ha abierto muchas puertas para viajar alrededor del mundo en algunos momentos voy a compartirle a usted mi testimonio y después creo que va a entender más por qué soy tan apasionado amén me casé con mi esposa bella Cristina tenemos una hija que se llama Caitlin querían ellos que les dijera a ustedes que mandan sus saludos que les aman y que están orando por nuestro tiempo juntos amén amén bueno, I was going to share with you my upcoming travels sí, iba a estarles compartiendo acerca de mis próximos viajes pero como Pastor David es tan buen siervo él ya lo hizo por mí así que gracias por eso me gusta una cultura de respuesta eso lo que significa es que cuando yo predico si algo de lo que yo digo lo emociona usted se puede poner de pie y gritar amén usted puede decir eso está bien gringuito donde está el Espíritu del Señor hay libertad no tenemos que venir aquí y sentirnos todos tensos podemos expresar nuestro gozo en la presencia del Señor pueden decir amén 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 voy a orar voy a orar Jesús Jesús te damos gracias por este tiempo aquí el día de hoy te pido Espíritu Santo que tú le des a cada persona ojos para ver oídos para oír y un corazón receptivo para recibir el impartimiento de tu palabra Jesús Jesús te amamos te damos la preeminencia completa en el nombre de Jesús amén así que les voy a compartir ahora mi historia ¿les parece bien si puedo bajar? ok yo crecí en una iglesia bastante basada en la Biblia y en un hogar que cree en la fe y cree en la Biblia mis padres eran muy estrictos mi papá era un predicador mi mamá era una hermosa mujer de Dios y pusieron un muy buen ejemplo de lo que se debería de ver una vida cristiana yo los miraba todos los días leía la Biblia y oraba fast hacía ayunos que compartíamos de Dios cuando estábamos en público y me decían a mí y a mis hermanos y hermanas you all need to be doing those things too ustedes también tienen que estar haciendo esas cosas y so I started doing those things young entonces empecé a hacer estas cosas cuando era joven porque pensé que era la cosa cristiana que había que hacer entonces me encontré a mí mismo por muchos años haciendo esas cosas a través de la religión pero no tenía una relación y lo que muchas personas les falta es una relación en donde pueden escuchar la voz de Dios donde ya no puedes aguantar para estar junto a Él cuando tú puedes venir y poner tu cabeza sobre su pecho donde ya no tienes miedo de llamar a su nombre porque Él va a responder nuestro Dios aún habla puede decir amén a eso entonces me encontré a mí mismo haciendo las cosas cristianas pero me encontré a mí mismo con 17 años de edad adicto totalmente a las drogas y al alcohol pornografía I was very sexually perverse era muy perverso sexualmente in my 20's I became a cocaine and marijuana dealer me convertí en alguien que vendía cocaína y marihuana I would run drugs from state to state yo pasaba las drogas de estado a estado I went to jail once una vez fui a la prisión I tried to commit suicide twice intenté cometer suicidio dos veces I swallowed 38 muscle relaxers me tragué 38 pastillas relajantes musculares and nothing happened y nada pasó I put a gun to my head me puso una pistola sobre la cabeza and I would spin it y le daba vueltas and pulled the trigger y jalé el gatillo nothing happened nada sucedió and this went on for 11 years of my life y esto pasó por 11 años de mi vida but here is the good news pero aquí está la buena noticia on October 29th of 2013 I was in a home that I owned alone yo estaba en una casa que era el dueño un único dueño vivía ahí solo I had 24 prescription narcotics in my body en mi cuerpo I was drinking a lot of liquor estaba tomando mucho licor and beer y cerveza and I walked from the kitchen to the living room y camino de la cocina a la sala at about 10.15 in the evening a eso de las 10 y cuarto de la noche and when I walked in the room y cuando yo caminé a ese cuarto I felt love yo sentí amor the Bible says perfect love casts out all fears la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor and I felt love in that room for the first time in my life y en ese cuarto yo sentí el amor por primera vez en mi vida and then I heard a voice y después yo escuché una voz and the voice said this y la voz decía esto Asher Asher I came tonight to rescue you vine esta noche para rescatarte you don't have much longer ya no tienes mucho más tiempo you will end up dead or in prison vas a terminar muerto o en la cárcel what do you decide que decides tú I bowed my knees yo me puse de rodillas to Jesus a Jesús and I said three times y le dije tres veces yes Jesus si Jesús yes Jesus si Jesús yes Jesus si Jesús and I became a brand new person in that moment me convertí en una persona totalmente nueva en ese momento the Bible says in 2 Corinthians la Biblia dice en 2 Corinthians 5.17 5.17 that if any person is in Christ que si cualquier persona está en Cristo they are a new creation son una nueva criatura old things have passed away todas las cosas pasaron behold he aquí all things are become new todas las cosas son hechas nuevas let me tell you something friends y déjeme decirle algo amigos it doesn't matter how much you've done no importa cuánto han hecho it doesn't matter how far you've gone no importa qué tan lejos han llegado it doesn't matter what someone spoke over you no importa lo que alguien le haya dicho if you are in Christ si tú estás en Cristo you're a brand new creation eres una creación nueva can somebody say amen alguien puede decir amen a eso aleluya aleluya that evening I laid my head down to sleep esa noche yo puse mi cabeza y me dormí and I slept for the first time peacefully in many years por primera vez en muchos años yo dormí en paz the next morning I got up la siguiente mañana que me levanté I had a leading of the Holy Spirit immediately inmediatamente tuve una guianza del Espíritu Santo have you ever heard on a radio when you try to tune it ustedes han escuchado una radio cuando están tratando de sintonizar and you hear it coming in but you can't quite find it that's what the voice of the Holy Spirit sounded like in the morning but all of a sudden as I listened closer I heard him he said Asher go get the drugs pour them down the toilet pour out your alcohol smash that computer quiebra esa computadora that you've looked at so much pornography and done drug deals on en las cuales has visto tanta pornografía y has hecho tratos de drogas he said call these people and tell them I am so sorry I hurt you llama a estas personas y diles lo siento tanto que las he lastimado he said call these other people el dijo llama a estas otras personas that are a terrible thing for you que son alguien terrible para ti and all I want you to say is this y lo único que quiero que digas es esto goodbye adios let me tell you right now déjenme decirles ahora mismo it is so important es tan importante who you allow in your circle a quien tu dejas entrar en tu círculo you do not allow just anybody in your circle no dejas a cualquier persona adentro de tu círculo you must be very careful tienes que tener mucho cuidado some people will smile to your face algunas personas te van a sonreir a tu cara but have a dagger in their hand ready to get you in the back tener un puñal para estar listos para puñalarte en la espalda we are to evangelize the world tenemos que evangelizar el mundo but listen to me pero escuchenme the world is not to evangelize us el mundo no tiene que evangelizarnos a nosotros and many times who we have in our circle y muchas veces a quien tenemos en nuestro círculo will be who we become van a ser los que nosotros nos convertimos the bible says this la biblia nos dice esto that bad company que la mala compañía corrupts good habits corrompe los buenos hábitos so be very careful así que ten mucho cuidado who you have in your circle a quien tienes en tu círculo the next thing the Holy Spirit said to me la siguiente cosa que me dijo el Espíritu Santo go to Walmart and tell everybody what I've done for you ve a Walmart y dile a todos lo que yo he hecho por ti he literally said that literalmente me lo dijo I went to Walmart entonces fui para el Walmart and I began to proclaim Jesus y empecé a proclamar a Jesús I began to tell people what he did for me empecé a decirle a la gente lo que él hizo por mí he said Asher I have called you as an evangelist el dijo Asher te he llamado como evangelista to the nations a las naciones he said go el dijo ve liberate the captain libera los cautivos that is the commission on my life esa es la comisión en mi vida me canso I miss my family extraño a mi familia pero Jesús me rescató pero Jesús me rescató y mi vida es de Él aleluya aleluya I am very grateful for my wife and daughter estoy tan agradecido por mi esposa y mi hija that support me in such a great way que me apoyan en tan gran manera God paired me with them on purpose Dios me emparejó con ellos a propósito porque Él sabía que tanto tiempo iba a estar afuera y mi esposa siempre me dice te extraño pero corre y Dios está llamando a algunos de ustedes para que corra there are apostles there are prophets there are evangelists there are pastors there are teachers in this room and God is saying today will you hear my voice will you answer the call because God has given the fivefold ministers as a gift to the church to equip the saints for the work of the ministry you all are the workers and right now some of you are feeling in your heart y ahora algunos de ustedes están sintiendo en su corazón it's the knocking of Jesus es ese Jesús tocando a la puerta and He's saying will you hear me y está diciendo me vas a escuchar will you answer the door vas a responder a la puerta I have thousands of souls for you to win tengo miles de almas para que tú ganes and I believe this yo creo esto I believe when we get to heaven yo creo que cuando lleguemos al cielo that Jesus will bring to us the soul Jesús nos va a traer las almas that we won que nosotros ganamos and He will say my son y Él va a decir hijo mío my daughter hija mía aquí está tu recompensa I didn't come to Guatemala yo no vine a Guatemala because I had to porque tenía que venir a Guatemala yo no vine a Guatemala because I'm getting paid a bunch of money porque me están pagando mucho dinero para venir a Guatemala I came here for you vine aquí por ti because you porque tú eres mi recompensa and I love you y yo le amo a usted pueden decir amén aleluya aleluya how long do I have Pastor David my clock says thirty minutes but I know that we kind of were late mi reloj son treinta minutos estamos bien about twenty five veinticinco so I want to talk to you very briefly today about consuming fire quiero hablarles quiero hablarles muy brevemente el día de hoy acerca del fuego consumidor can everybody say consuming fire pueden decir conmigo fuego consumidor say consuming fire fuego consumidor amén amén our opening text will be first Corinthians nuestro texto para empezar va a ser primera de Corintios capítulo nueve versículos 24 through 27 versículos 24 al 27 y voy a darles un momento para que lleguen ahí empezando en el versículo 24 dice así don't you realize no se dan cuenta that in a race everyone runs de que en una carrera todos corren but only one person gets the prize pero solo una persona se lleva el premio so run to win así que corran para ganar all athletes are disciplined in their training todos los atletas se entrenan con disciplina they do it to win a prize that will fade away lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá but we do it for an eternal prize pero nosotros lo hacemos por un premio eterno listen to me escúcheme so I run with purpose in every step por eso yo corro con cada paso con propósito I'm going to say that again lo voy a decir otra vez so I run with purpose in every step por eso yo corro cada paso con propósito I'm not just shadow boxing no solo estoy haciendo un sparring I discipline my body like an athlete yo disciplino mi cuerpo como un atleta training it to do what it should entrenándolo para hacer lo que debería hacer otherwise I fear de otra manera temo that after preaching to others que después de predicarle a otros I myself yo mismo might be pueda ser disqualified descalificado I'm going to say verse 26 again voy a decir el versículo 26 nuevamente so I run por eso yo corro with purpose cada paso in every step con propósito your bible says that our God is a consuming fire tu biblia dice que nuestro Dios es un fuego consumidor listen to me escúcheme it is that fire that burns away all carnality leaving only good ground for the seed of the word to implant and impregnate therefore por eso birthing what is God dar a luz lo que es Dios when the word of God is planted in your heart cuando la palabra de Dios es plantada en tu corazón nuestro corazón es tierra y cuando tu corazón es bueno y la palabra ha sido plantada solo puede traer lo que es Dios now I want you to listen to me God does not give a sparkler Dios no da un regador de agua you know what sparklers are like fireworks like sparklers like for like 4th of July son como esas estrellitas las estrellitas que sacan God is not a sparkler Dios no son como esas estrellitas que quemamos en Navidad he's not this little light of mine no es esta pequeña luz mía our God is a consuming fire somebody say consuming fire if anybody in here has ever driven by a home that is completely engulfed in flames what do you do you slow down right you observe and it has your full attention let me ask you a question why isn't more of Guatemala why isn't more of the United States why isn't more of the entire world looking unto Jesus I'm going to tell you because a large part of the church the body of Christ has become no more than a sparkler has become no more than this little light of mine no one slows down to observe a sparkler or this little light but you see there is a fire and when the fire of the church is set ablaze people will come people will observe people will be changed but if we're more worried about programs and we're more worried about staying just in the line and we're more worried about growing people in the church but not speaking the truth than people will not authentically come the fire of God draws the people people are hungry people are hurting people need hope and the Bible says this that it is the love of God that compels us I live my life this way every day I walk I don't say I'm an evangelist now I think about who I was and I look at every person hurting and say that was me that was me that was me and the love of God has been shed abroad in my heart for humanity and God is waiting his eyes are roaming the earth looking for someone that is willing pastor you are willing I see your hunger God is giving you more God is filling you with a fresh fire fresh wind upon you and to your wife God is giving you more God is making you a prayer warrior and as you pray atmospheres will shift atmospheres will change there is a greater grace this day I see it over your life it is like the peaking of the sun it is like the rising of the sun and it is the sun himself so the Lord says to you this day I give you more in Jesus' name can you give God grace Jesus says in Acts 1.8 one of my favorite verses in the Bible but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you and you will be my witnesses telling people about me everywhere in Jerusalem in Judea in Samaria and to the ends of the earth so let me ask you a question what is our purpose Jesus tells us in what we just read we are his witnesses now let me tie in verse 26 that I kept repeating out of 1 Corinthians 9 do you remember so I run with purpose in every step I'm not just shadow boxing what is our purpose in every step what is God calling us to do watch and you will be my witnesses it's not hard church don't overthink it it's very simple every day you rise out of bed Lord here I am use my life to bring you glory I am a willful witness fill me with your presence fill me with your fire and may you flow through me in the earth within the Lord's prayer as Jesus was teaching his disciples how to pray there's a portion of it that I love he says your will be done in earth as it is in heaven what was mankind created out of the earth so what Jesus was saying Father may your will be done in earthen vessels as it is in heaven what is the will of God in heaven prosperity healing deliverance joy salvation thy will be done in earth as it is in heaven I tell you today church you will be my witnesses in Guatemala you will be my witnesses in the United States you will be my witnesses in the whole world a question that I get asked often as I preach and teach they say Asher what is my purpose what am I supposed to be doing Asher will you pray for me that God will show me what to do I always smile I pat them on the shoulder I said go be a witness it's not hard I am nobody special I'm the exact same as you one body one faith one hope in Jesus Christ Amen We are living in very peculiar times Let me see with a show of hands Who in here can say that you have never seen what's taking place in the earth right now Do you feel the press Do you feel the time drawing near I'm not saying this because I just want to say it Christ is at the brink waiting for his father to say go get my children He's closer than he ever has been The coming of the Lord is near If you pay attention to Bible prophecy we are seeing with our eyes the prophecies come forth and be fulfilled time is drawing near My friend Are you ready to stand before our maker What will you hear him say Will he say well done my good and faithful servant you may enter to what I have prepared for you or will you hear the dreaded words depart from me you workers of iniquity I never knew you Did you know the Bible tells us that there will be men and women that say to Jesus but Lord I prophesied in your name I laid hands on the sick I cast out demons Lord I did it for you I gave what I had to the poor and the Lord will look at them and say I never knew you why because it is possible it is possible for me to preach to you and you all see me and say wow powerful but I go back to my hotel room and invite a prostitute and take drugs and drink cheat on my wife when no one knows but God it is possible for me to travel around the world and preach Jesus but I'm building my kingdom and those are the ones that will hear him say depart from me they were deceived because they thought the people don't see God doesn't see so I'm good but we live under an audience of one whenever I preach in any environment I'm not preaching to you really I'm ministering to my king I'm saying Lord I do this for you as your servant as I minister to Jesus his presence comes can you say amen can you say amen could I have the praise team come I'm closing could everyone stand to their feet please with every head up and every eye open con todas las cabezas hacia arriba y cada ojo abierto I'm not going to have anybody come to the front today no voy a pedirle a nadie que pase aquí al altar because I want to honor the house and the time porque quiero honrar la casa y el tiempo but I'm going to ask this question pero voy a hacer esta pregunta and I want you to hear me good y quiero que me escuches bien the Bible says la Biblia dice today is the day of salvation hoy es el día de salvación y después da una advertencia it says do not wait y dice no esperes the Bible does not say that we're guaranteed a certain amount of time la Biblia no dice que estamos garantizados a un tiempo establecido the Bible actually says that all of us are appointed a time to die la Biblia dice que todos nosotros tenemos un punto y un tiempo para morir my friends you could leave out of here today amigo puede salir de esta iglesia el día de hoy and it be the last time you step in this church house y puede ser la última vez que el pongas pie en esta iglesia where will you spend eternity en donde vas a pasar la eternidad I want you to know how much I love you quiero que sepas cuanto te amo I came here for you yo vine aquí para ti I came here to see souls added to the kingdom yo vine aquí a ver almas agregadas al reino de Dios so I want to ask this question if there is anybody in this place si hay alguien en este lugar that says Asher que dice Asher I have never been born again nunca he nacido de nuevo I want to know this Jesus quiero conocer a este Jesús I want to know your Savior quiero conocer a tu Salvador I want the weight of the world lifted off my shoulders Jesus will do it friend or you're in this place and you're saved but you're in a backslidden state pero estás en un estado donde te has caído you have willful sin in your life tienes un pecado que estás haciendo a propósito this call is for you too este llamado es para ti también so on the count of three así que cuando cuente a tres if that is you si ese eres tú I want you to shoot your hand up quiero que tú levantes and we're going to pray collectively as a church y vamos a orar colectivamente and you're going to receive salvation forgiveness of sins and a restored conscience are you ready estás listo Holy Spirit now convict the congregation Holy Spirit come in the name of Jesus one two three shoot your hands up thank you for those hands thank you for that hand 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 come on church can we pray can we pray can we pray the Lord says to you I knew this day because I know the end from the beginning that you would be in this place and this is the day of salvation for you now everybody that raised your hand we're going to say this prayer it is not this prayer that saves you but it is this the Bible says if you believe in your heart that God raised Jesus from the dead and you confess with your mouth the Lord Jesus Christ you will be saved so let's say this prayer say Lord Jesus I repent I turn from the way I was going I turn to you I change the way I think forgive me of my sins come and make your home in me make me a new creation this day I will serve you for the rest of my life in Jesus name and can the church erupt and say amen hallelujah 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 pastor David asked me to have everybody that is going to be baptized today if you would come forward and line up here and if you would do it quickly I would appreciate it come now come now when someone gets up here I'm going to pray for you and then I'm just going to let the praise team do what they want to do can we thank the Lord one more time for the souls that were saved today and for those that were renewed amen to be continued to be continued to be continued